Hola a todos, vamos a seguir la lección que hemos empezado en la primera parte en la que hablamos de migraciones internacionales por vía marítima. Soy Jacobo Ríos, profesor de Derecho Internacional y vicedecano de la Facultad de Derecho de Perpiñán. En esta segunda parte vamos a hablar especialmente de la preeminencia, de la preponderancia de los derechos humanos en materia de migraciones. El hecho de que, a pesar de que haya varios valores jurídicos que se puedan oponer, son los derechos humanos los que deben imponerse. Hay una serie de asuntos que vamos a tratar, por ejemplo, la existencia en los protocolos que hemos hablado, los protocolos de Palermo, de una serie de reenvíos al derecho internacional general que permiten aplicar los derechos humanos en la materia, en tráfico ilícito de migrantes o en trata de seres humanos, aunque a veces no sean específicamente previstos por los textos. Así, por ejemplo, si vamos únicamente a las previsiones explícitas, no tendríamos demasiados artículos en los protocolos que se refieran a los derechos humanos, especialmente en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. En este protocolo, el artículo 16 habla de que cada estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas que han sido objeto de tráfico ilícito y en conformidad con el derecho internacional aplicable. Menciona este artículo 16 el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura y ni tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Pero se trata sin duda de disposiciones a mínima, es decir, de disposiciones que no contienen todo el detalle que se podría esperar de un protocolo de este tipo en cuanto a los derechos humanos. Es cierto que el protocolo contra la trata de seres humanos es un poco más específico en la materia. Su artículo 6 menciona una serie de derechos mucho más concretos que el protocolo contra el tráfico, por ejemplo, la protección de la vida privada, de la identidad de las víctimas de trata y una serie de derechos a mayores como la necesidad de asegurar por parte de los estados el restablecimiento físico, psicológico y social de las víctimas, un alojamiento adecuado, consejos e informaciones, asistencia médica, psicológica y material e incluso posibilidades de empleo, educación y formación para las víctimas de la trata. Es cierto que, más allá del reenvío al derecho internacional general, que vamos a ver si hay ya una diferencia en la protección de los derechos humanos específicamente de los que sufren el tráfico de inmigrantes o, de manera más amplia, de las víctimas de la trata. Las víctimas de la trata están mejor protegidas por el protocolo relativo a la trata que los inmigrantes, propiamente por el protocolo contra el tráfico de inmigrantes. Esto tiene relación con lo que se ha explicado en la primera parte del curso, que los migrantes efectivamente están protegidos por un protocolo que tiende también a favorecer la protección de la soberanía y de las fronteras de los estados. Esto no es el caso del protocolo contra la trata, que puede ser un fenómeno, como lo hemos visto, puramente nacional. Bueno, se puede decir también que hay una serie de aspectos a mayores interesantes, a menudo no satisfactorios, como la ausencia de un mecanismo de control de aplicación de los protocolos, ni en un caso ni en otro, ni en el protocolo contra la trata ni en el otro. Pero es cierto que el reenvío que hacen los dos protocolos al derecho internacional general permite ampliar la protección de los derechos humanos de los migrantes. Veamos, por ejemplo, varios aspectos. Por ejemplo, el artículo 14 y 19 de ambos protocolos. Los dos son prácticamente idénticos y mencionan que ninguna disposición de estos protocolos tiene incidencia sobre los otros derechos, obligaciones y responsabilidades de los estados en virtud del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos. Estos artículos 14 y 19 son el fundamento jurídico esencial que permite aplicar otros derechos humanos no previstos por los protocolos para proteger especialmente a los migrantes. Sí, hay una serie de derechos y de normas que pueden aplicarse gracias a esta cláusula de reenvío, porque así pueden denominarse los artículos 14 y 19 de estos protocolos, una cláusula de reenvío al derecho internacional general, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y estos textos y normas pueden ser muy, muy amplios, efectivamente. Podemos incluso remontar hasta la primera mitad del siglo XX la Convención contra el Trabajo Forzado del 28 de junio de 1930, la Convención contra la Trata de Seres Humanos de 1949, que son bastante explícitas, el protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados de los Refugiados, la Convención por la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres de 1979, la Convención de Derechos del Niño de 1989, la Convención por la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes de 1990, la Convención de la OIT sobre la Prohibición y la Eliminación de las Peores Formas del Trabajo de los Niños de 1999, la Convención del Consejo de Europa por la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Hay múltiples, múltiples instrumentos, muchos más que me dejo en el tintero ahora mismo, que pueden aplicarse de esta manera gracias a esta cláusula de reenvío para proteger a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de seres humanos. Vemos, de todos modos, que hay incluso, si se hace una operación de búsqueda de mínimo denominador común, hay incluso ciertos derechos que son fácilmente constatables en la mayoría de los textos aplicables, y básicamente son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de los seres humanos y el derecho a la dignidad y la integridad física, incluyendo la provisión de la tortura. Estos derechos los vamos a encontrar en la mayoría de los instrumentos aplicables, convencionales, incluso en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en la materia. Vemos, por tanto, en esta segunda parte del curso, que los protocolos sí que son insuficientes como tales, pero amplían la posibilidad de protección a otra serie de textos. También podría argumentarse que esta protección, esta mención de la protección ampliada no era necesaria porque estos textos se aplican ya respectivamente a los Estados partes sin necesidad de que haya una cláusula de reenvío. Quizá la existencia de esta cláusula de reenvío al derecho internacional en general es una manera de justificar que no se desarrolle como tal, especialmente en el protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes, los aspectos relativos a los derechos humanos. Vemos también en esta cuestión de los derechos humanos que se tiende a establecer, especialmente por vía jurisprudencial, una doble responsabilidad a la carga de los Estados. Una responsabilidad de prevención y una responsabilidad de represión. Esto lo encontramos en una serie de sentencias internacionales que yo podría calificar quizá de emblemáticas en algunos casos o más puntuales en otros, en los que efectivamente, en estos pronunciamientos, encontramos un desarrollo de las obligaciones de los Estados en este doble ámbito. Prevención de la infracción, antes de que ocurra represión, después de que ésta haya sido realizada. En cuanto a los pronunciamientos más puntuales, menos emblemáticos todavía, de esos hablaré posteriormente, los más puntuales podemos citar, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Británico de Inmigración y de Asilo del 17 de mayo de 2000, Secretario of State for the Home Department contra Zhitsigun Ukraine, escrito D-Z-H-Y-G-U-N. Entonces, una decisión del 17 de mayo de 2000. En esta decisión más puntual, británica, interna, pero muy interesante, vemos que el Tribunal Británico de Inmigración y de Asilo establece que si el Estado de origen, en este caso Ucrania, no puede proteger al migrante, es la obligación del Estado en el que se encuentra, en esos momentos, protegerlo. Es decir, que hay incluso una compartimentación de responsabilidades entre los diferentes Estados. Una decisión interesante que se puede citar. Una decisión que puede servir, como ejemplo, de sentencia, para mí, emblemática en la materia, emblemática por muchos motivos. La que hemos citado previamente, que es la de RANSEF contra Chipre y Rusia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta decisión es del 7 de enero de 2010. Es una decisión en la que una joven rusa era explotada sexualmente en Chipre y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a ambos Estados en una aplicación del concepto de obligaciones positivas de los Estados. Porque no habían hecho lo necesario, tanto para impedir que la joven, supuestamente artista de cabaret, fuera objeto de explotación, como para actuar, investigar quién realizaba esta explotación, qué grupos criminales la realizaban posteriormente. Ambos Estados son condenados, tanto Chipre como Rusia, y en esta decisión jurisprudencial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece la obligación de todos los Estados de realizar las investigaciones necesarias sobre las modalidades de maltrato que el ser humano puede sufrir. Es cierto que propiamente esta decisión es calificada de una decisión relativa a la materia de trata de seres humanos, no de tráfico de inmigrantes, pero se reúnen una serie de elementos que interesan quizá ambas infracciones, especialmente por el aspecto relativo a la explotación. Como hemos visto, es una circunstancia agravante del tráfico de inmigrantes. Más allá de trata, más allá de tráfico ilícito, en este caso, se puede hablar de un maltrato de la persona humana y del deber de los Estados, en este caso de los Estados europeos, de proteger a la persona humana de una manera integral. Tanto previamente, con una serie de dispositivos administrativos, legislativos, en el Estado, de lucha contra este tipo de prácticas mafiosas, si se puede llamar así, como posteriormente, por las fuerzas de seguridad, una obligación de investigación para encontrar a los culpables. Prevención y represión, por tanto, se van a citar en esta sentencia del 7 de enero del año 2010, Dansev contra Chipre y Rusia, que además había sido, como hemos dicho previamente, mal traducida en su resumen oficial durante varios años, en la página web oficial del TNH, porque trafficking era traducido como tráfico ilícito, cuando sabemos que propiamente es una operación de trata de seres humanos. En otra serie de ámbitos podemos recordar el asunto Velázquez Rodríguez contra Honduras, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, también esta sentencia que podemos recitar, también establecía la obligación de investigar toda situación en la que se han violado los derechos humanos protegidos por la convención. Es decir, que más incluso, incluso más allá del acto ilícito en cuestión, esta obligación de investigación es desarrollada jurisprudencialmente para proteger los derechos humanos. Y no olvidemos que, como hemos dicho, los protocolos incluyen una ampliación de la protección de estos derechos, más allá del texto literal de los protocolos. Vemos, por tanto, quizá, que hay una serie de decisiones muy interesantes, en las que los tribunales internacionales, regionales, consagran este tipo de obligaciones, digamos, positivas, muy amplias para proteger los derechos humanos de las personas, y digamos, en este caso, en el caso del curso, de los migrantes. Por ejemplo, una sentencia, también, del Tribunal de Justicia de la CDAO, en África, del día 27 de octubre del año 2008, asunto Adiyatu Mant Karao contra Niger, afirmaba también la responsabilidad por inacción de los estados que no actuaban para proteger a las víctimas. Por tanto, ya avanzando hacia la conclusión de esta segunda parte, de manera progresiva, podemos ver que hay jurisprudencia internacional, regional, en varios ámbitos, no he citado todas las decisiones, he citado varios ejemplos, que afirman la protección de los derechos humanos por parte de los estados en un doble ámbito de prevención y de represión, califiquemoslo como el Tribunal Europeo, como obligaciones positivas de los estados, y por aplicación de la cláusula de reenvío del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y del protocolo contra la trata de seres humanos, puede quizá verse que es esta la obligación de los estados de proteger a los migrantes que sufren violaciones de derechos humanos de la manera más integral posible. Efectivamente, es una interpretación amplia, porque estos derechos están poco recogidos en el protocolo contra el tráfico ilícito, pero una interpretación que sería a la vez teleológica, según el sentido de la convención, del protocolo de Palermo en cuestión, y también quizá fundada sobre una interpretación literal de esta cláusula de reenvío. Por tanto, podría decirse que más allá del texto de los protocolos, los derechos humanos de las víctimas y los migrantes deben ser protegidos de la manera más completa posible y conformemente a la jurisprudencia internacional que hemos citado, que son más amplias de lo que hemos dicho, de una manera totalmente integral, incluyendo la prevención de este tipo de infracciones sufridas por los migrantes que hacen el objeto de un tráfico ilícito, como la represión posterior, una vez que ya la han sufrido, que ya han sufrido a menudo la explotación y el maltrato, para que las fuerzas de seguridad de los estados puedan actuar contra los responsables. Efectivamente, va más allá de lo que los protocolos preveen, pero al mismo tiempo es permitido por estos protocolos y por sus artículos 14 y 19. Por tanto, los derechos humanos, para concluir, los derechos humanos de los migrantes, en los protocolos en cuestión, están recogidos. Primeramente, de manera diferenciada. Tráfico, trata. Más en el protocolo contra la trata que en el otro. Seguidamente, de manera incompleta. Terceramente, de manera complementaria, en cuanto al derecho internacional aplicable, que es citado sin hacer mención de instrumentos específicos por ambos textos. Queda por ver ahora el aspecto más propiamente marítimo, porque efectivamente las migraciones pueden ser efectuadas por varios ámbitos, pero en Europa, especialmente, sabemos que las migraciones marítimas tienen una importancia especial y los textos han recogido una serie de supuestos en estas materias, que vamos a ver en la tercera parte de esto. Gracias. 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 Gracias.